También estuvimos presente en el Centro de la Cultura Purinacional. Allí se realizaron muchísimas actividades, entre ellas queremos resaltar la propuesta que realizó Claudia Eid como parte también de la curaduría que le ofrecieron en el Festival Internacional. Relacionada con las cartas al autor, ya habíamos conversado de ello antes de entrar en esta cobertura y habíamos resaltado lo importante de que desde la mujer, desde la actriz de hoy, se pueda dialogar con el teatro clásico, pero también con esa imagen de la mujer que se ha gestado desde las tablas. Es por ello que varias actrices allí con sus hijos, algunas ya son madres recientemente, han preparado una carta dirigida al autor, al autor de una obra, ellas en el papel de la protagonista, de la actriz que evidentemente encarnaría a este personaje. Allí estuvimos, realizamos imágenes de la propuesta y conversamos con Claudia Eid y una de las actrices. Cartas al autor es un proyecto que ha nacido por iniciativa de los organizadores del Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz. La idea era reunir de alguna manera a las mujeres, a las creadoras que iban a estar por estas fechas dentro del festival. Entonces me han invitado a que haga una propuesta y mis propuestas normalmente van a partir de la escritura porque es parte de la investigación que sigo un poquitito en mi carrera. Y hubo algunas ideas por ahí dando vueltas. Finalmente llegamos a cartas al autor, el cuerpo escénico de la mujer. El ejercicio era escribir desde un personaje clásico al autor que había creado al personaje. Entonces se invitó a las creadoras, era una lista larga. Finalmente quedaron 16 mujeres que han escrito sus cartas. Se les dio una lista de personajes y autores y ellas podían elegir o también podían salirse de la lista. Pero la mayoría se ha quedado con la lista porque son los personajes que más están en nuestra memoria y que mejor conocemos. Entonces la idea también era que se abra un poquitito para que quede como una exposición y ahora las cartas están expuestas también en el Centro de la Cultura Plurinacional de aquí de Santa Cruz. Y la idea es que si yo me encuentro una carta de Julieta a Shakespeare, yo ya voy a saber quién es Julieta y yo voy a saber cuál es su historia. Entonces voy a poder entender mejor lo que estoy leyendo. Por eso es que se ha tomado una lista de personajes y autores universales. Y bueno, hemos terminado con una presentación. Se han leído la mitad de las cartas con las creadoras que estaban presentes en Santa Cruz. Y después se ha tenido un conversatorio y todas las cartas quedan instaladas como una exposición hasta más o menos finales de mayo, me parece. Y estoy muy contenta, muy agradecida con el festival, muy agradecida también con el CSP, muy agradecida con las escritoras porque ha quedado un ejercicio de ficción muy bonito y que agradezco muchísimo. Claro, en realidad el personaje y el autor son solamente un detonante para que las mujeres hablen de lo que les está pasando actualmente. Ahora igual escuchaba el testimonio de una de las autoras que hablaba justo de una noticia que ella escribió desde Medea para Eurípides y que hablaba de una noticia que le había afectado muchísimo porque además ella acaba de ser mamá. Y de repente hay estas historias, o sea, hay tantas Medeas actualmente como antes, digamos. Creo que esto de la maternidad sigue siendo un gran conflicto. Igual tenemos una Ophelia que le ha escrito a Shakespeare desde el psiquiátrico de Cochabamba porque ella es doctora y está haciendo su residencia en el psiquiátrico. Entonces es su propia experiencia la que va atravesando el ejercicio y eso me parece lo más rico y también me parece rico que puedan... que este haya sido solamente un detonante para que las mujeres saquen lo que necesiten decir ahora. El elegir un personaje ya da un rumbo a la autoría de la carta. Y como decía Marcelo Halcón de APAC, también es interesante el formato de la carta porque es un diálogo más íntimo y quizás es un diálogo con uno mismo pero que después puede resonar en otros, ¿no? Que creo que el teatro también es eso. Hola, yo soy Mari Carmen Monge y la carta que escribo es de Medea a Eurípides y bueno, cuestiono muchas cosas, ¿no? Pero en algún momento también reconozco su idea de Medea, la idea que tiene Eurípides de Medea sobre ser otra, sobre ser extranjera porque además pienso que el otro somos todos porque todos somos otros y ser otro siempre da miedo, ¿no? Pero también hablo del poder de Medea, de esta mujer poderosa y que está bien que sea poderosa, ¿no? Y lo que critico un poco a Eurípides o que un poco le cuestiono en realidad es el tema de la maternidad y decir que pronto Medea mata a sus hijos por esta pasión, por esta rabia contra razón y no creo que eso sea cierto, ¿no? Y ahí es donde le digo, de esa culpa yo no me hago cargo, ¿no? Esa culpa es tuya porque no creo que ninguna mujer pueda ser capaz de matar a sus hijos yo no creo No creo que esta Medea poderosa, una mujer inteligente es una mujer diferente de su época con muchísimo poder que haya hecho algo así por pasión o por estar loca, digamos, ¿no? Entonces, pero sí creo en Medea a la hechicera, sí en Medea a la bruja en ese ser conectado con ella misma, con la tierra con ese conocimiento ancestral también, ¿no? De que, o por supuesto, da miedo pero más bien la reivindico, ¿no? Y planteo esta Medea desde ahí, ¿no? Desde cuestionarnos realmente ¿qué lleva a una mujer a matar a un hijo, digamos, no? Y no juzgarlo, sino cuestionarlo y en qué sentido y un poco poniendo en contexto la situación del momento desde el personaje de Medea, ¿no? Y bueno, y ese es un poco el cuestionamiento, ¿no? Y una vez más reivindicar a esta mujer así fuerte, empoderada hermosa, poderosa, hechicera, bruja, ¿no? Y bueno, que está bueno, está buena esta Medea Yo creo que es un momento importante a mí me encanta la curaturía me encanta el ejercicio darnos el trabajo de hacer ese ejercicio de escribir desde estos personajes a autores clásicos porque ese era un poco el trabajo pero me gusta porque creo que es importante alguna escritora decía es el momento en el que tenemos que escribir y escribir mucho porque nos han prohibido escribir durante siglos entonces es el momento de comenzar a escribir desde nosotras y sí, pues, por supuesto denunciar, criticar, cuestionar todo lo que nos permita a partir de la escritura esto yo creo que es pues válido y realmente creo que es el momento de reconstruirnos, ¿no? Creo que ya nos hemos deconstruido ahora nos toca reconstruirnos reconstruir una nueva versión de lo que es ser una mujer en el siglo XXI con lo malo, con lo bueno sin quitar el lado humano el género no quita lo humano todos somos humanos, ¿no? por supuesto, me imagino que todos también tenemos pasiones bajas instintos y todo lo que implica ser humano pero creo que es un momento eso de agarrar el lápiz, el papel y ponernos a escribir realmente reconstruir nuestra historia o construir una nueva historia a partir de nosotras, ¿no? Creo eso y y y ¡Suscríbete!